No veo el reflejo del cristal si se vea el puro, ¿no? El tío tan tranquilo... Un sector menos. No pasa nada. Y Cloud... Estoy bien. Vicks, Wage, ya sabéis de qué es. Siempre es una referencia a Star Wars que hay en los juegos de Final Fantasy. Ahora sí. Yo no le he dado, lo siento. Ahora sí. Ahora sí. No. 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 Y dice que a mi me falta un tornillo. Ya sé que me he dejado una materia atrás, ahora iré a por ella. Con mercenario como en plan... Con lo chulito que ha sido al principio puedo decir, me importa toda una mierda... Me voy a otro sitio a seguir cobrando, a hacer contratos de mercenario. Un momentito para atrás. Pero no, no lo sé. La parte delantera de la casa creo que era la roja. Si. Lo digo para rearle por detrás. Ya sé que suene mal. Ah, aquí. Ah, no. Se ha girado. Lo malo es que... Ahí. Pues nada, en Steam lo tienes, eh. No sé si valía 12 o 15. La traducción sigue siendo muy, muy penosa. Las cosas por su nombre, la traducción sigue siendo totalmente penosa. Pero hay cosas que ya han arreglado. El tema de la defensa... La defensa mágica que no funcionaba. Ni la posibilidad de esquivar magias. Eso ya está arreglado. Si está fuera de casa, cuidado porque el móvil se come Twitch. Bueno, Twitch se come toda la tarifa de datos del móvil, eh. Twitch devora datos que es una burrada. Así que si está utilizando datos, ya está cerrando el... Ya está cerrando Twitch. Eh, vale. No hace falta. Por cierto... Salto mortal, digo. ¿Por qué no ha salido ya el... El siguiente límite de Tifa? Pues no hacen más que pegarle. ¿Por qué no ha salido ya el siguiente límite de Tifa? Pues no hacen más que pegarle. El 9 lo que pasa, yo lo he visto. Y el 9 me parece idea reciclada de antiguos Final Fantasy. De hecho, en el 9 lo que quisieron fue hacer un cambio de enfoque. Porque el 7 lo veo muy tecnológico. El 8 también se fue muy tecnológico. Y dijeron, vamos a intentar volver a Final Fantasy clásico. Porque se está yendo a esto de madre. Pero de lo que he visto en el 9 no hay prácticamente ni una sola magia nueva, por decirlo así. No hay ningún elemento que no haya estado en Final Fantasy anterior vez. Sí, pero bueno. Esta semana en YouTube van a salir los del estren de la semana pasada. Estos tardarán en salir. Lo que estoy haciendo es cada lunes dos horas. Y esas dos horas lo parto en 24 minutos más o menos. Un poquito más, un poquito menos. Pero si, lo voy a subir entero. Bueno, la parte de grindear, es decir, ponerme a conseguir dinero y demás. Eso lo haré fuera de cámara. Pero todo lo que es historia y demás, enterito. Hasta el final. Vamos a guardar. A los Tactics nunca le he dado caña. Venga. Hasta luego, Shalok. Aquí está la madre de Aerith. El Mira. La unidad de superviviente. ¿No eres tu su madre? No. Esto está mal escrito. No es Utai. Es Utai. Es un sitio que veremos mucho mucho más adelante. Ahí veis a Jessie y a Vix. ¿No? O son dos clones. Bueno. Tienen que ser. Los padres. O los padres, no sé. De esos hace 15 años. No pueden ser ellos. Que tal. Lle igual la salva a los monstruos. Y yo le he vuelto. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. He vuelto. Y el menoarazo llega a hacer una vuelta. De aquí igual, pero pasa que esto sale un poquito mal. No ha sido una buena idea Una señora con delantal saluda a otra señora con delantal ¿Por qué estas señoras salen con el delantal puesto en la calle? ¿Está indicando Squaresoft que el sitio de las mujeres es la cocina? Nunca regresó, me pregunto qué le ocurrió No hagas spoiler, nunca regresó, joder Es un spoiler Fue a estar haciendo los días, tenía complejos de Hachico Y recordéis que os dije que el tío de la estación había visto un montón de cosas y se había hecho insensible El tío de la estación llevaba 15 años trabajando Y es este tío Por cierto, no lo vais a volver a ver, la estación ha quedado aplastada Este tío también Mi María no volví nunca, no tuve hijos Me encontraba sola, en vez de comprarme un gato o adoptar un perrito Me llevé una niña cetra De acuerdo Había regresado el planeta Dando este cambio de... Subo un poquito la cámara Hago desaparecer a... A tres personajes Y aparezco a otro Su marido nunca regresó Porque murió Y aparece Sen Sen, el jefe de los turcos Sabe perfectamente dónde está Erith Y podían haberse la llevado a la fuerza hace un montón de tiempo Básicamente porque Shinra tiene un puñetero ejército Y ahora haremos el ejército y demás Y nunca lo hicieron Podían haber irrumpido en la policía Sí, los PM La policía militar de Shinra podía haber irrumpido aquí Y se la podrían haber llevado Aparte que los turcos son especialistas también en combate Podrían haberla secuestrado perfectamente Increíble como ha evitado a los Shinra durante todos estos años No lo has evitado Shinra no la ha secuestrado Supongo eso Que no quieren hacerle daño Poco Que no tiene sentido No puede dejar una niña sola con este modo No ha dejado sola La ha dejado con Tifa Y Tifa ha dejado a Marlene A una niña de 4 años Si no recuerdo mal Al cargo de un bar ¡Salud! Eso es esclavitud infantil Hola, Bill Yo es que tengo que trabajar Y claro, se lo dejé a una amiga Para que la cuidase Pero la cabrona de mi amiga La puso a trabajar en el bar Aquí jugando a FNAF 17 Y pasando menos pipa No fue de que me metió a Ares en esto Vale Vamos para arriba Vamos Un momento familiar No queremos interrumpir A Ares Estuve haciendo un montón de preguntas No le daré tiempo Quería saber Qué tipo de persona era Claude Y apuesta que le gustas Si dices No lo sé Subes los puntos de Ares Y bajas los de Tifa No Si le dices No lo sé Subes los de Tifa Y bajas los de Ares Y esperemos que sí Subes los de Ares Pero bajas los de Tifa Estúpido Vale Ok A Marlene no lo entiende Básicamente Hay una serie de puntos Que sirven Para que en el Gold Sauser Cuando hay un evento de cita A Claude le acompañe Tifa Le acompañe Ares Le acompañe Yuffie O le acompañe Barret ¿De acuerdo? Yo me la voy a apañar Como siempre Para que salga Tifa Bueno Vamos Cuarto El General Este señor Metiendo ruido ¿Puedo descuidar a Marlene? Este lugar es peligroso ¿Quiénra sabe que vive Ahí desde hace 15 años? Pero ahora resulta Que el sitio Es peligroso ¿De acuerdo? Como llegamos Al edificio De los Chinra No hay ningún tren Que sube para allá arriba Yo también Estamos acá Un poquito Con un calzador Vamos al Mercado Muro Seguro que encontramos Algo ahí ¿Por qué? Bueno Vamos al Mercado Muro Hay Por cierto Dos cosas Aquí veo un niño Que guardaba 5 monedas Debajo De Entre los cajones Si no Cogemos el dinero Que es lo que he hecho El niño Está ahorrando dinero Y va Te dejaré tocarlo Vergalo Este El niño está ahorrando Para hacerse Montar su propio negocio Y aquí un flyer Un Propaganda Paraís De la tortuga Hola Retreser El número Uno Hay seis panfletos Como este Repartidos por todo el mundo Bueno Repartidos por todo el mundo Hay dos en Midgard Dos en Caño Cosmo Uno en el Gold Sauser Y otro en Gutai Vale Vámonos Comando de Bien Voy bien De vida Y de todo A menos De dinero 6.800 De sobra Vale Si acaso A ver Si Vamos a pillar Un par de aros De mi trilo La parte Del asalto Al edificio El edificio De chenra Si Ah La del mercado Si Ya la he hecho De hecho La parte La parte De la Posada La batería Aquí Cuando el juego Estaba en desarrollo Las baterías Se compraban Un Se compraban De una en una Al final Lo cambiaron En Heron No Mira Le vendemos Las tres Directamente Para el remake Ya has dicho Que la parte Esta Del Si Ya voy Para arriba Que la parte Esta Del Burdel Del lupanar De la Posada De la abeja La van a quitar Ha hecho Que no Que no Encaja No encajaba En el 97 Pero ahora Menos Todavía Lo que Están diciendo Bueno Vais a quitar Esa parte Pero La parte De travestir A Claude No La quitaréis ¿No? Tengo que ver A Claude En alta definición Vestido de mujer Si Yo no A mi El problema Es El cambio De RPG Por turno Se ha convertido En un juego De acción No Y aparte De las imágenes Que he visto El Barret Con una gafa De sol En plena noche Bueno En noche En Midgard Nunca hay luz Del sol Pero bueno Barret Con una gafa De sol En plan Como si fuera Blade Yo que sé No pega Lo siento No Había que bajar Primero Por aquí Si de hecho se basa en eso, se basa en el trabajo que han hecho con Kingdom Hearts, pero a mí el sistema de Kingdom Hearts no me gusta. Y a Final Fantasy no se le pega. La estoy liando aquí. ¿Dónde es? Ah, no, por aquí no. Espera. Gracias por el follow. No sé si se ha salido el defecto. Aún no lo he puesto. Sí, sí, ha salido, vale. A partir del 11 o del 12, que ya cambiaron el sistema de combate, ya la gente lo hubiese enseñado lo mismo. Demasiado tarde. Aquí alguna vez me hago un montón de lío. O lo hago, me sale la primera o tardo un huevo. Demasiado pronto, joder. Hasta el 10. El 11 ya ni me acuerdo cómo era. No, el 11 era online, no creo. El 11 y el 14 eran online, si no recuerdo mal. El 12 había alguna cosa suelta, que no me gustó nada. Hay que bajar, hay que subir por aquí. Y el 15. No, por lo menos se baja. Espera. Por aquí. No, por aquí. Sí, por aquí. Vamos a pillar un Ether. Aunque un Ether no se lleva para nada, pero bueno. Prefiero pillar un Ether a quedarme con una batería que no me va a salir para nada. Yo he jugado el 4, el 6, el 7 y el 8. Y luego de haber visto por serie el 9. El 10 he visto alguna cosa suelta. Sé más o menos cuál es la historia y demás. Y el World of Final Fantasy también lo he visto. Lo que pasa es que el World of Final Fantasy es eso, es un popurri de cosas, un popurri de juegos. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo que pasa es que el 10 ya no salió nunca para PC. No está en Steam siquiera. No está en Steam siquiera. En Steam están el 7 y el 8, que fueron los que tuvieron versiones para PC. La primera vez que visito la sede central. Esto es mentira porque en Crisis Core, si no recuerdo mal, había... El 10 también esta. Me voy a meter de dentro discretamente. Me encanta la parte de las escaleras. ytt. Es que esté dentro de estos 10, así que me aseguro que hay que presenciar con la velocidad 전司 y